¿Vosotros? ¿Vosotros? Pero siento que tú siempre vas a tener. Que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones me entretenes. Y cuando vas el tuyo este papel. Pero siento que serán esos errores. Esos que estoy dispuesto a cometer. Pero siento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mi sentimiento, solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver, por revivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la curiosidad, puedes negar que me hay entre los dos Pero en el fondo tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vuelta, vuelta, sé un cantito que quiero volverte a ver Te siento que tú siempre vas y siempre vas y siempre tienes para ti el poder No tengo corazones que entiendes, si conoces tuyo es el papel Te siento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer Te siento que te vas y ya no vienes, te olvido mis tres sentimientos solo pa' volverte a ver Solo por volverte a ver Aunque no entienda la razón, no puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero Sé que para mí es una objeción, pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Siempre vas y tienes, que nunca tienes nada que perder No tengo corazones que entiendes, si conoces tuyo es el papel Pero el tímido es esta, que se haces o se logres, de esos que estoy dispuesto a cometer Te siento que te vas y ya no vienes, te olvido mis tres sentimientos solo pa' volverte a ver Oh 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 Vale, más o menos voy a marcar la mitad aquí, ¿vale? Más o menos, de aquí al final conmigo Va chicos, lo podéis hacer más fuerte Y los del fondo también, por favor Vale, suena un poco más Luego vais a competir contra el otro grupo Y vais a llorar porque vais a perder Entonces vamos a hacerlo un poco más fuerte La última Vale, a ver vosotros ahora, es diferente Es un poco diferente, ¿vale? Va, venga, a ver cómo lo hace Uy, un paro más Y los del final, es que no sé Uy, no, 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 a ver Venga, vale, ahora todos Todos, todos, absolutamente todos La última, lo más fuerte que podáis Todos ¿Qué es? Prefiero que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que te iré Por que los corazones siempre vienen Y cuando das el tuyo este papé Prefiero que serás estos errores Pero entrego en tu puerta, cómete Prefiero que te vas y ya no vienes Y olvido tus sentimientos Son las formas de caber Oh, oh, oh Son las formas de caber ¡Ah! ¡Supre, no vay! ¡Ah! 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 ¡Supre, no vay! ¡Ah!